Estamos con Sofi, Sofi, buenas. Hola, muy buenas, Víctor. Partido el domingo frente al Colindres, el colista en casa. Yo creo que ya toca sumar la victoria por fin. Sí, este partido hay que ganarlo sí o sí. Ya es hora de ganar un partido. Este es con ganas, ¿no? Estamos con ganas y motivados. El rival es el colista, pero aquí nadie regala nada. No, aquí hemos perdido contra dos equipos de abajo y la verdad que no se puede confiar en ningún otro equipo. Vamos a salir a ganar y a ganar puntos, a subir para arriba. ¿Tenéis ilusión? Tenemos ilusión. Ha venido gente nueva y gente que se ha marchado, pero nos tenemos que quedar con lo que hay y vamos a por todas. Somos un equipo y hay que tirar para arriba. ¿Tú cómo te ves en el apartado personal tras la lesión? Ya has empezado a entrar en el puesto del lateral. ¿Qué tal te ves? Pues después de la lesión he ido poco a poco y la verdad que me noto cada día mejor. ¿Qué te está pareciendo el grupo cántabro de tercera división? ¿Qué tal te estás encontrando? Pues un grupo fuerte, con equipos que se te encierran, juegan al pelotazo, cada uno juega con sus bazas, pero la verdad que un grupo duro. Grupo duro. Sí. ¿Vais a mejorar, no? Sí. ¿Transmite un mensaje a los seguidores para animar a esa afición que está siguiendo el Rayo de la Antabria? Sí. Vamos a mejorar y vamos a tirar para arriba, estoy seguro de ello. Muchas gracias. Bueno, gracias, Víctor. Gracias.